Hace 50 días más o menos, estuvimos juntos, hubo en el coloquio de IDEA, el tema central fue la pobreza, ¿te acordás? ¿Y cómo bajar la pobreza en Argentina? Que puede terminar este año cerca del 40%. Hubo coincidencias que la economía tendría que crecer al 4% anual durante 20 años, o sea hasta 2039, para bajarla a un dígito. Y para bajarla a la mitad de la actualidad, por lo menos tendría que haber 10 años de crecimiento. Para que haya crecimiento económico, que no es la única condición, se necesitan políticas económicas, pero también instituciones, también seguridades jurídicas, y ahí es otra de las grandes falencias de la Argentina. Por eso cuando hablamos, está todo el mundo pendiente del plan económico, pero no vuelve a ser la política educativa en la Argentina, para que donde perdimos esa igualdad de oportunidades que daba la educación pública hasta los años 60, diría que un chico de un hogar pobre y uno de un hogar rico tenían el mismo tipo de educación, y en un ambiente totalmente diverso, no eran guetos sociales las escuelas, porque uno tenía de compañero al hijo, a un chico que iba con chofer y otro que contaba las monedas a ver si se podía comprar un caramelo. Eso se perdió en la Argentina, pero también la igualdad de oportunidades educativas, yo me pregunto si todos somos iguales ante la ley también, vos tenés una multa de tránsito y te la mandan por correo, y si no la pagaste no podés sacar el registro, te pueden embargar, lo mismo que si tenés deudas impositivas. Y hoy estamos viendo, hoy no, hace tiempo, vemos desfilar en tribunales a políticos, a exfuncionarios, con acusaciones muy graves, y bueno, el caso de Cristina Kirchner, de ayer no lo podemos ignorar, ¿por qué Cristina Kirchner pide que su juicio oral sea televisado? Televisado, podría ser televisado, iría a favor de transferencia, si el Poder Judicial tuviera un canal propio, como el que tiene, streaming puede ser, no hace falta, sea de aire, como el que tiene el Congreso para ver sesiones. La Corte, la CIC tiene uno que de hecho se televisan muchos juicios orales. Exactamente, pero pedir televisación así masiva, equivale a un show político mediático también, de lo que generalmente el kirchnerismo suele acusar al periodismo, cruzando el mismo medio. Y lo que más me preocupa ahí es que cuando Cristina habla, o hablaba, cuando era presidente, de gravedad institucional, es porque algo puede venir que cambia el orden, el raquítico orden institucional de la Argentina, que es un país que no se caracteriza por las instituciones, ni por las formas de proteger a los ciudadanos y darle la igualdad a la ley. ¿Qué sanción, te pregunto Hugo, va a tener el pollo sobrero, el dirigente ferroviario que hoy dispuso que los 300.000 pasajeros que viajan por la línea de saneamiento no viajan? ¿Por qué? Por un reclamo de vestuario para el personal femenino de la línea, cosa que debe ser muy legítimo, pero esa es la mejor forma, dejar a un montón de personas, tomarlas por sorpresa, y un paro de un servicio esencial que no es sancionado? Hablabas vos con Alieto Guadaño, un sabio en materia educativa, explicando que las 180 días de clase son una ley que no se cumple en ninguna jurisdicción prácticamente, fue sancionada hace 10 años. También desde 2006 es la ley para fijar servicios públicos esenciales donde el derecho de huelga está regulado por ciertos requisitos, porque también un médico te puede decir, no, me declaro en una huelga en una operación cardíaca y te mata. Bueno, estamos viviendo dentro de ese clima en la Argentina, Argentina. Y encima, cuando hablamos de los jueces y de que van a favor del viento político, nos olvidamos, o no debemos olvidarnos, que no pagan ganancias, lo cual lo transforman en ciudadanos de otra categoría, igual que a los diputados y senadores, no solo los que renuevan mandatos, sino los recién electos, que saben que se van a transformar en una especie de PYME, cada uno va a tener secretarias, asesores, choferes, el sector más o menos 35 por persona. Y el presupuesto, si se aprueba de manera express, como estamos presuponiendo, la verdad que no va a hacer ningún cambio en ese sentido. O sea, tenemos pobreza, tenemos necesidad de crecer, tenemos necesidad de recibir inversiones, tenemos necesidad de crecer durante muchos años, pues no hacemos nada para lograrlo. Me parece que, bueno, Alberto Fernández tiene por delante una gran oportunidad, aunque, te digo, lo de ayer de Cristina a mí me llamó la atención. El jefe de gabinete no es el primer ministro de la Argentina, que exime de responsabilidades políticas al presidente. Pero es el administrador del Estado según la Constitución. Pero, Hugo, sabemos cómo se asignan las obras públicas. En Santa Cruz, realmente, siempre iba a ganar la licitación al rato de... Perdón, Lázaro Báez, porque todas las empresas de construcción eran de él. Si hubiera una ley de defensa de competencia, probablemente no hubiera hecho. Rafael decía que fue absuelto por la justicia santacruceña. Estamos tan seguros que es una justicia imparcial. Bueno, así funciona la Argentina y así debería dejar de funcionar.